La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez confirmó que Ivanka Trump, la hija del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, visitará Colombia el próximo mes. Ivanka, quien es asesora para el desarrollo y la prosperidad del gobierno estadounidense, llegará a Colombia el 2 de septiembre y se reunirá con organizaciones de mujeres con el fin de conocer las perspectivas de la mujer emprendedora en nuestro país.